¡Nos vemos donde es! ¡Nuncaremos más! ¡Saca tu dinero de Santander! 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 Y este banco no es particular, engaña y exata con los demás. ¡Levántate y ponte a luchar para que estos ladrones no dejen de robar! Y este banco no es particular, engaña y exata con los demás. ¡Levántate y ponte a luchar para que estos ladrones no dejen de robar! ¡¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué banquito la casa! ¡¿Qué pasa, qué pasa, qué banquito la casa! Y si piensa sin trabajo, este es mi tajo. Y si piensa sin trabajo, este es mi tajo. Pero no vamos a ver, ¿quién lleva a la vacuta? ¡Se pone a la banquito! ¡Unsa el hijo de ti! ¡No vamos a ver, quién lleva a la vacuta! ¡Se pone a la banquito! ¡Unsa el hijo de ti! ¡La banca, la banca!